La Primaria La Primaria Mi Dulce Hogar Fuiste la Rosa y la Espina Fuiste Sonrisa y Azar Fuiste un río de paciencia Fuiste un mar de emoción Vido que enviaga de ciencia Madre que da el corazón Fuiste del ave sumido Fuiste del viento de ten Fuiste el oro caído Fuiste la gloria y el bien Fuiste mi vida y mi mundo Fuiste como un palomar Solo que a veces me hundo Ahora que debo marchar Fuiste la tierra que emana Frutos de dicha y placer Fuiste futura y mañana Fuente que da de beber Por eso verás que lloro Hoy que me debo de ir Llego en el alma un tesoro Pero me siento a morir Mi profe fue un gran amigo Mi profe fue un gran señor Por eso yo te bendigo Primaria mi dulce amor Llorando fue me despido Primaria mi dulce hogar Me voy hacia otro nido Me voy hacia otro mar Gracias